¡Hola, hola! ¿Qué tal? Les cuento que los terroristas del Estado Islámico creen que si mueren en combate a manos de una mujer, sus almas van a arder en el infierno. Todo lo contrario de lo que sucedería si caen a manos de un hombre. Es por eso que los kurdos que combaten contra el avance de las milicias terroristas defendiendo su territorio, formaron un batallón de mujeres para hacerlos retroceder. Las mujeres kurdas luchan cuerpo a cuerpo y en todos los frentes por su libertad. Y cuando se enfrentan a los yihadistas, ellos por el temor a que sus almas ardan en el infierno, van huyendo y abandonando ciudades enteras. Vamos a ver y a conocer la estrategia de los kurdos y las historias increíbles de estas mujeres. Se alzaron en armas por su libertad y sus derechos. Son aguerridas en el combate y no le temen a la muerte. Son las combatientes de las Unidades Femeninas de Protección Kurdas de Siria. Voluntarias que desde el 2012 han conquistado numerosas victorias en su guerra contra el autodenominado Estado Islámico. Ellos dicen que no pueden morir a manos de una mujer o simplemente irán al infierno. Así es. Una interpretación radical del Islam señala que si los yihadistas mueren a manos de una mujer, no irán al paraíso. Estos hombres huyeron por miedo. Antes de escapar, estuvieron aquí y se afeitaron la barba. Razón más que suficiente para que las Unidades Femeninas de Protección Kurdas los hagan huir. En muchos pueblos en la calle nos encontramos cara a cara y ellos simplemente huían de miedo y nosotros los perseguíamos. Todo el mundo dice que nadie puede combatir al Estado Islámico. Pero cuando llegamos nosotros, se escaparon sin siquiera calzarse. Es patético. Las Unidades Femeninas de Protección Kurdas en Siria se organizaron voluntariamente en 2012. Son más de 7.000 voluntarias que pertenecen al brazo armado del movimiento independentista del Kurdistán. Las que sirven con nosotros en su mayoría provienen de familias pobres. Los ricos se ocupan de otras cosas, mientras que los pobres mandan a sus hijos a servir por la patria. Las voluntarias son entrenadas en campos militares dirigidos por mujeres. Las reclutas reciben todo tipo de instrucción en técnicas de guerra. En solo 30 días, aprenderán a defenderse, usar todo tipo de armas y matar. Cientos de jóvenes kurdas se han unido a su ejército. Una de ellas es Abin, de 19 años. Ella fue secuestrada por los yihadistas y durante dos meses fue violada y torturada hasta que pudo escapar. Estoy aquí para vengarme por lo que hicieron en las comunidades de Sinjar y Kobane. Por todos los niños y las madres que fueron capturados por el Estado Islámico. Tras permanecer en combate durante dos meses, las voluntarias kurdas retornan a sus casas por algunos días. Allí son recibidos por sus padres, quienes están convencidos que la lucha contra los yihadistas es la única manera de protegerse del terrorismo. Soy consciente de que ella puede morir, pero aún así dejo que se una a las unidades de protección. Si Dios quiere, no le pasará nada. Rezo para que nunca la tomen como rehén. Y si ocurre que se dispare la última bala que le quede. Durante casi cinco años, los kurdos han sufrido una cacería humana a manos del autodenominado Estado Islámico. Y existen razones de sobra para continuar peleando. El Estado Islámico nos atacó. Se llevan a nuestros niños, les cortan las cabezas, secuestran a nuestras hijas y las deshonran. Los kurdos son la minoría étnica sin Estado propio más importante del Medio Oriente. Más de 30 millones de personas repartidas en un territorio que hoy divide en Turquía, Siria, Irak e Irán. Gran parte del mismo está sometido por el Estado Islámico. Antes de la guerra, las mujeres kurdas eran consideradas como un objeto por los hombres. Permanecían en casa y trabajaban como esclavas. Hoy todo ha cambiado. Estaba casada y tenía un hijo, pero era una mujer oprimida. Como mujeres no éramos consideradas como iguales, ni siquiera por nuestros propios hermanos. Como mujeres siempre estábamos privadas del poder y lo aceptábamos. Pero nosotros no aceptamos más la iniquidad. Ellas van más allá y ahora quieren ingresar en política. Miren a su alrededor, Bashar al-Assad, Erdogan y muchos otros, todos los presidentes son hombres. La pregunta es por qué en el Oriente Medio no hay ni una mujer presidenta. Las mujeres también pueden dirigir países. Tienen que tener los mismos derechos que los hombres. Pero las combatientes de las unidades femeninas de protección no solo son kurdas. También hay extranjeras que se han unido a su causa. Destina es de Polonia. Tiene cuatro hijos que se han quedado con su padre y no tiene miedo de morir. ¿Por qué has venido aquí? Porque después de lo que pasó en París, el Estado Islámico no solo es una amenaza para el pueblo kurdo, sino para todo el mundo. Unidos por una propia lengua y una cultura milenaria, el pueblo kurdo nunca ha dejado de soñar con un Kurdistán independiente. Razón por la que hoy no solo libran una guerra contra el terrorismo, sino también contra Turquía, que los considera una amenaza. Las mujeres kurdas luchan por tener un país con territorio, buscan su libertad e igualdad de derechos. Mujeres de armas tomar que espantan a su mayor enemigo, el autodenominado Estado Islámico.